de los accesorios y es que duran menos que los wins bueno hoy es 22 de junio, viernes estamos en los cabos la semana pasada estamos en Colombia y la antepasada no se donde ya no lo recuerdo ah chequen la camisa que tal todo lo subo a youtube wey todos mis amigos estén mondeando